El desperdicio de alimentos es una de las deudas pendientes del ser humano. ¿Sabías que anualmente se desperdicia un tercio de todos los alimentos que producimos a nivel mundial? Esto equivale en la actualidad, atención, a más de 1.300 millones de toneladas de alimentos. A mí sinceramente me duele la cabeza solo con tal de poder imaginar, de poder entender la magnitud que tiene esta cifra. Quédate por aquí este ratito donde vamos a intentar comprender cómo funciona esto del desperdicio alimentario, cuáles son sus causas y sobre todo cómo podemos ponerle solución entre todos. Desde los consumidores, pasando por la industria alimentaria, por restauración, por los supermercados, todo el mundo, todos los agentes que formamos parte de esta cadena global de consumo de alimentos. Vamos a por ello. Pero antes de comenzar me gustaría presentaros al sponsor de hoy. Andy, una increíble herramienta para controlar todo el APPCC y etiquetado alimentario de tu negocio en el sector Horeca. Gracias a Andy podrás deshacerte de todo el papeleo habitual de estas gestiones y cumplir así con la legislación en materia de seguridad alimentaria sin problemas. Un asistente 100% online, pero que también puedes usar offline si lo prefieres. A través de su intuitivo panel de control podrás gestionar todas las tareas y los registros de tu actividad diaria sin problemas. Por ejemplo, el control de las temperaturas, la limpieza en la cocina y los típicos checklist de apertura y cierre. De verdad, es una auténtica pasada todo lo que puedes hacer con Andy. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que lo tendrás todo bajo control a través de su panel donde podrás visualizar incidencias, alertas y notificaciones con toda la información disponible al instante. Si quieres impulsar tu negocio de hostelería, Andy es la mejor solución que vas a encontrar en el mercado para ahorrar costes y reducir al mínimo el desperdicio alimentario. Os dejo un link en la descripción donde podrás acceder a la prueba gratuita de 10 días que ofrece Andy. Échale un vistazo porque te aseguro que merece mucho la pena. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Muchas gracias Andy por apoyarlo con vuestro patrocinio. Todo esto del desperdicio de alimentos va mucho más allá del simple hecho de que tiremos comida a la basura. Todo esto supone un problema medioambiental brutal, ya que el desperdicio de alimentos contribuye notablemente al cambio climático y a la degradación de los recursos naturales. Según el informe del Índice del Desperdicio de Alimentos en el año 2021, se estima que entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con los alimentos que no consumimos. Como os decía, el desperdicio de alimentos contribuye tanto al cambio climático como a la degradación de estos recursos naturales. ¿Por qué sucede esto? Te preguntarás. Esto se puede explicar de varias formas. La primera de ellas es que el desperdicio de alimentos conlleva inequívocamente una producción masiva, una producción grande de alimentos por parte de la industria. De esta forma estamos destinando recursos que podrían haberse utilizado de otra forma mucho más eficiente y satisfactoria. Además tenemos todo el tema de la generación de residuos, que es brutal. Todos los residuos que se generan en vertederos y que luego también contribuyen notablemente al cambio climático que estamos usando alimentos para algo que luego realmente nos va a llevar a tirarlos a la basura, a desperdiciarlos, lo cual no es muy eficiente que digamos. La gran pregunta viene ahora de quién es la culpa de todo esto. ¿Quién tiene la responsabilidad sobre todo lo que está sucediendo respecto al desperdicio de alimentos en todo el mundo? Porque recordemos que no es algo local de una sola zona concreta, de España, de Latinoamérica. No, no. Esto es algo que nos repercute a todos y que está produciéndose de forma brutal a nivel mundial. Esto nos lleva a reflexionar que si no tomamos realmente las medidas necesarias, medidas bruscas y que supongan un cambio de paradigma, un cambio en la forma que tenemos de producir alimentos, si no hacemos todo esto, la verdad que la cosa pinta bastante mal. En serio, la cantidad de comida que desperdiciamos es demencial. O sea, son cifras muy locas que incluso cuesta llegar a entender, ¿no? Cómo se puede llegar a desperdiciar tanta comida en todos esos diferentes usos, pasando por toda la cadena de suministro. Por ello vamos a ver un poquito el foco, vamos a ver cómo está este tinglao montado, cómo se reparten esos porcentajes y realmente quién es el mayor responsable de todo este tema del desperdicio de alimentos. ¿Hay alguien más culpable que otro? ¿Los diferentes sectores cómo se reparten? Vamos a ver a continuación los porcentajes. Para ello vamos a volver a echar mano a este mencionado índice, este informe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Vamos a verlo en detalle. Tenemos por aquí que un 13% se destina a la venta al por menor, es decir, supermercados, tiendas, distribución, ¿no? Es un porcentaje que parece pequeñito. En los servicios de alimentación, esta terminología es un poquito quizá más compleja, se refiere básicamente a industria alimentaria y restauración. Aquí metemos en el pack tanto a los productores de alimentos de la industria, la típica industria que todos conocemos, ¿no? Que fabrica alimentos, como a la restauración, hostelería, bares, restaurantes y demás. Y luego tenemos, atención, el 61% del desperdicio alimentario, o sea, locura, que está atribuido a los hogares. En nuestra propia casa es donde se desperdicia la mayor parte de los alimentos. Estas cifras, pues, pueden variar según la fuente, ¿no? Al final son grupos muy grandes, muy también heterogéneos. Habéis visto que se mezcla tanto industria como restauración, pero bueno, son, digamos, los datos oficiales que yo al menos he podido echar mano más recientes y que ilustran muy bien, al final, cómo está repartido todo, ¿no? Estas cifras no os las doy para que las tengamos como algo certero, como un dogma, simplemente para que veamos un poquito cómo está organizado y que realmente también entendamos que la culpa del desperdicio alimentario no es solo de un agente concreto, no es solo de una parte de la industria, de la restauración, es de todos. Y sobre todo los consumidores, que somos los que dieron más culpa en nuestra propia casa. Si te genera curiosidad conocer cuáles son los alimentos que más se desperdician, podemos también aquí echar mano a una fuente, a una información de la FAO. Se nos dice que para los tubérculos, frutas y hortalizas son los alimentos que más se desperdician, estamos hablando de un 41-50% de la producción de estos alimentos, lo que se tira a la basura, brutal. Seguimos con el pescado, que tiene un 35%, cereales un 30% y otros productos como carne y lácteos un 20%, es decir, de todo lo que se produce de estos alimentos, esos porcentajes es lo que se tira a la basura, lo que se desperdicia. Como veis son cibras que explican todas esas toneladas, millones de kilos de cosas que hemos visto antes, realmente es para que te pete la cabeza, no tiene ningún tipo de sentido. Pero la gran pregunta es ¿por qué tiramos tanta comida? ¿Hay alguien que lo pueda explicar esto? Ahora vamos a referenciar datos de aquí de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tenemos datos bastante recientes, del año 2021, referidos a un informe sobre desperdicio alimentario que nos habla, atención, de que en España se desperdician 1.245 millones de kilos de alimentos al año. O sea, locura, total, máxima. Es verdad que hablando de lo que decíamos antes mundialmente de millones de toneladas de kilos, parece obviamente menos porque estamos hablando de un país solo, pero aún así sigue siendo mucho, mucha cantidad. O sea, son cantidades absurdas que de verdad no se explica cómo puede ser que esté pasando esto y que tenemos tanto tiempo, tantos años incrementando. Aunque es verdad que en los últimos años ha habido algún altibajo, es decir, que se ha reducido un poquito y demás, pero son cifras que aún así la cantidad de comida que desperdiciamos, que tiramos, es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo estoy todavía digeriendo todo esto que he preparado, todas las cifras y demás, y es que conforme las pronuncio aquí delante de la cámara, de verdad que estoy flipando porque no entiendo cómo puede ser que lleguemos a este punto. Hablamos también en este informe relativo a España, os recuerdo, de que cada español tiró de media a la basura 28,21 kilos o litros de alimentos al año. O sea, yo personalmente no tiro casi nada de comida. No sé quién es la gente o qué cantidad de comida tira la gente habitualmente en casa. No sé si vosotros también, imagino que estaréis ciertamente concienciados, aunque sea un poquito con el desprecio alimentario, por eso estáis viendo, disfrutando este contenido. Realmente, ¿cómo podemos tirar tanta comida al año? O sea, en casa es que realmente no entiendo esta cifra. Yo desde luego no me siento absolutamente para nada representado con la cantidad de comida que se tira al año, al menos aquí en España. ¿Cuáles son las razones que podrían explicar todo esto? A mí se me ocurren varias. La principal de ellas es una mala previsión y gestión o organización de la compra, de los menús, de la lista de la compra cuando vamos al supermercado, de los hogares. Ya sea por falta de tiempo, por estrés, por X condiciones, circunstancias personales de cada uno. Lo cierto es que se denota y esto creo que denota cierta dejadez con el tema de la sostenibilidad y el desperdicio. Luego también está el tema del vencimiento, de las fechas de duración, caducidad, fecha de consumo preferente. Luego lo veremos al final un poquito más concretamente. Por otro lado, esta falta de conciencia ambiental que ya un poco hemos expuesto previamente. Y por último, una incorrecta gestión y manipulación de los alimentos en casa, tanto de la propia gestión, manipulación como del almacenamiento y luego en frío, en congelación. Creo que estas podrían ser algunas de las principales causas que motivan y que explican que estas cifras sean tan altas, tan locas. Esto, por supuesto, relativo al hogar, que como decíamos, es la mayoría donde nos llevamos el premio gordo respecto al desperdicio de alimentos. Pero también hay algunos implicados como industria alimentaria y el sector oreca, sector de restauración, que también podríamos hablar de algunos factores que pueden llevar a contribuir notablemente al tema del desperdicio alimentario. Porque aunque son porcentajes menores, luego en cantidad, en toneladas, en kilos, se traduce en mucha cantidad de alimento desperdiciado también. Para industria alimentaria se me ocurre una falta de optimización en los procesos, es decir, que no esté todo optimizado, que luego la gestión de los residuos se complique un poco. Creo que puede estar por ahí un poco el tema. Y luego, a nivel del sector oreca, de restauración, de bares, yo pondría sobre todo el foco en una deficiencia, en un déficit en la gestión, en que se complica un poquito todo lo que es la gestión de materias primas, de alimentos, luego de platos elaborados, que a veces puede ser un problema lidiar con ese desperdicio alimentario. Al final, dentro de una cocina, yo, por cierto, he trabajado, trabajé hace algunos años un poquito dentro de cocina, muy poco. Algún día, si queréis, os cuento eso, que forma parte de mi vida, pero ahora no tiene nada que ver. El caso es que se des de dentro un poquito, muy poco, cómo funciona lo que es el sector de la hostelería. Y es verdad que a veces se complica un poco el tema de gestionar y organizar estas cosas. Aquí nos viene al pelo, pienso yo, para mejorar todo el tema este en el sector oreca, el uso de las nuevas tecnologías. Precisamente el patrocinador que tenemos hoy, que ya nos lleva apoyando en algunos contenidos, que es Andy, muchas gracias, es un software que permite mejorar todo el tema este, de la organización de las materias primas, de cómo se llevan a cabo los controles, los procesos en el propio sector oreca. Creo que es una herramienta que es muy interesante, sobre todo que también ayuda y puede ayudar a reducir este desperdicio de alimentos. De hecho, la buena gente de Andy tiene una guía muy completa respecto a la adaptación a estos nuevos cambios que van a venir, este nuevo paradigma con todo el tema de la ley en contra del desperdicio de alimentos que se va a impulsar en España, ya próximamente, a inicios del año que viene. Es una guía muy completa de actuación para que el sector oreca, la gente que se dedica a restauración, bares y demás, puedan adaptarse de forma satisfactoria a estos nuevos cambios que se vienen en España. Ya sabéis que por aquí abajo tenéis el enlace hacia la web de Andy. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque la verdad que la guía es súper interesante, súper útil y estoy seguro que si sois del sector oreca, os va a beneficiar un montón. Y como os decía, esta ley que va a entrar en vigor no solo afecta al sector oreca, a la hostelería, afecta a todo el mundo. De hecho, forma un poquito parte de esa adaptación que se está teniendo desde la Unión Europea, desde el resto de países, para adaptarnos a esta Agenda 2030, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, llamados o abreviados a veces como ODS por las siglas, a lo mejor os suena, que está impulsado por la FAO y donde se propone que reduzcamos el desperdicio de alimentos a la mitad en ese año, en 2030. Vamos a ver si somos capaces. Y para rematar la faena, vamos a ver algunos consejos sobre cómo podemos mejorar, cómo podemos mitigar el desperdicio de alimentos en casa, que hayamos visto a lo largo de todo el contenido, que es el lugar donde más alimentos se desperdician. Número 1, la congelación de alimentos. El frío es uno de nuestros mayores aliados para conservar alimentos, ya sea en el frigorífico, refrigerador o heladera, como dicen algunos combis de Latinoamérica, o en el congelador o freezer, que no es un personaje malo de Dragon Ball, aunque también, aquí es como dicen también en Latinoamérica, al congelador, que a veces aquí en los comentarios de YouTube me ponéis dudas cuando hablo de frío, de congelación, conservación, que no se entiende muy bien. Estoy pensando también en vosotros, os llevo aquí en el pecho. Latinoamérica Pues bueno, que nos desviamos. El frío, como os decía, nos ayuda a prolongar la vida útil de los alimentos, es sumamente útil, y congelar alimentos que están cercanos a esa fecha de caducidad, a echarse a perder, puede ayudarnos a que extendamos su vida durante incluso varios meses. Eso sí, es importante no apurar tanto, no jugársela y hacer una buena congelación, es decir, usar envases adecuados, tuppers herméticos, si usamos bolsitas herméticas, que tienen este CIRRECIP, que es como una especie de sello que nos permite casi sellar al vacío, entre muchas comillas, que no es lo mismo, nos permite eliminar todo ese oxígeno interior y hacer que el alimento aguante más tiempo, porque al no estar expuesto al oxígeno, resiste mejor algunos procesos de deterioro, como el enranciamiento de las grasas, etc. Seguimos, punto número 2, organizar bien el menú. Por favor, hay que llevar una lista de la compra a corte decente a la cantidad de personas que vivís en casa. O sea, si vives solo, no te compres 7 kilos de comida. Ten un poquito de conocimiento, porque al final te vas a gastar más dinero. Vas a tirar alimentos contribuyendo al desperdicio alimentario y a las malas te vas a poner hecho un oso, porque puede ser que digas, voy a comérmelo todo para que no se echa a perder la comida. O sea, que no ganas por ningún lado. Tres, no hagas la lista de la compra con el estómago vacío, con hambre, porque al final vas a acabar comprando más cosas. Si te vas al supermercado con hambre en horas puntas, vas a acabar echándote de chocolatinas, bolletillas, tal, que bueno, esto en este caso se sale un poco del tema, porque eso aguanta mucho tiempo, eso digamos que desperdicio alimentario no mucho, pero también tu salud se puede ver mermada. Respecto al desperdicio alimentario, ¿qué va a hacer? Va a hacer que acabes comprando más cantidades de cosas, seguramente. Va a acabar haciendo que compres productos que no necesitas y luego son más susceptibles de acabar en la basura. Punto número 4. Cocina las cantidades necesarias. Es decir, si tienes alimentos en el frigorífico o en el congelador, que luego descongelas, no prepares cantidades ingentes para uno, para dos o para tres o para los que sea, si sabes que no te la vas a comer. Ten un poco ahí de conocimiento, ajusta bien las raciones. Y si sobra comida, pues que sea lo menos posible. Yo, por ejemplo, en casa lo que suelo hacer es acotar muy bien las raciones. Si sobra algo de comida, pues siempre se puede congelar, siempre se puede guardar en un tupper, incluso tomar luego en la cena, tomar las sobras que es importante recalentar en el microondas para el día siguiente. Lo puedes tomar un día siguiente, no pasa nada. Puedes desayunar perfectamente lo que te has logrado la noche anterior, una tortilla de patatas que no te pasa absolutamente nada. Punto número 5. Dona alimentos que no vayas a utilizar. Por ejemplo, a los bancos de alimentos. Esto es una labor que es muy importante y que realmente se conoce poquito. Es verdad que los alimentos quizá que donamos en los bancos son conservas. Siempre se nos piden alimentos que duran mucho tiempo, por aquello de que se pueda hacer llegar a las personas que más lo necesitan de una forma amplia. Suelen ser conservas, cosas que duran mucho tiempo, pero imagínate que tienes conservas que están prontas a vencer la fecha de duración, que sabes que no vas a utilizar productos, alimentos de cualquier tipo. Siempre puedes donarlos a un banco de alimentos, que realmente va a ser mucho mejor que tirarlos a la basura. Punto número 6. Compra alimentos cercanos a la fecha de caducidad para ahorrarte dinerillo porque algunos supermercados lo que hacen últimamente con el tema de la fecha de consumo preferente de caducidad es ponerlos en un lineal aparte, con un sello rojo, llamativo, amarillo, del color que sea, y te indica una reducción del precio. Te sale más para ti y te ahorras dinero. Eso sí, punto número 7. Lleva mucho cuidado con esto porque aunque vayas a consumir alimentos cercanos a la fecha de caducidad, ni se te ocurra sobrepasarla. Estas fechas de duración ya sabéis que hay diferencias entre la fecha de caducidad y de consumo preferente que tenéis en recientes contenidos, como este que hicimos de vida útil muy reciente, le podéis echar un vistazo para ampliar info. Pero al margen de esas diferencias lleva mucho cuidado con no comer alimentos caducados. Este es uno de los puntos en los que entra en juego esa separación que os decía entre seguridad alimentaria y desperdicio alimentario. Hay que luchar contra el desperdicio alimentario todo lo que podamos, incluso llegando a consumir alimentos o a comprar alimentos cercanos a la fecha de caducidad, intentando alargar al máximo. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el punto en el que no podemos pasar de esa línea y que al final el desperdicio de alimentos debe dejar o debe quedarse en un punto más abajo? Es por supuesto cuando entra en riesgo nuestra salud, cuando hablamos de la seguridad alimentaria, de crecimiento de microorganismos patógenos, de procesos naturales de deterioro que pueden traducirse en problemas digestivos. Es decir, no podemos tampoco dejar de lado la salud para favorecer el desperdicio alimentario. Es importante tener un buen equilibrio y es verdad que desperdiciamos mucha comida, mucha de ella que todavía se podría consumir, eso es cierto. Aquí hablamos de fechas de vencimiento como la de consumo preferente, en la que si consumes el alimento después de ese periodo, no pasa nada hacia tu salud. Es verdad que el producto va a estar rancio, puede ser que haya perdido propiedades organolépticas y como tal tú no te vas a morir, no te vas a intoxicar y no te va a pasar nada. Ahí es donde debemos poner el foco para minimizar el desperdicio de alimentos, pero con los productos perecederos como carnes, pescado, huevos frescos, donde hay microorganismos patógenos de forma natural, ahí no nos la podemos jugar. Así que mucho ojo con esto. Y por último, un último consejo, Number 8, número 8. Echa un vistazo porque ahora está muy de moda también aplicaciones que luchan contra el desperdicio alimentario que te permiten, con unos pocos clics ahí con el móvil, recoger productos a un precio muy reducido en panaderías, supermercados, establecimientos que están prontos a caducar o también si son, por ejemplo, tiendas de comida o de alimentos preparados, productos que han sobrado ese día y que si no se van a desperdiciar, puedes ir a por ellos y aprovechar, digamos, estas ventajas. También que nos ofrece la tecnología, que ya sabéis que estoy siempre a tope con las nuevas tecnologías y estas aplicaciones que nos pueden ayudar también a reducir el desperdicio alimentario. Así que ahí queda dicho esos ocho consejitos. Y nada más, queridos amigos y amigas, por aquí me despido. Ha sido un auténtico placer traeros este contenido sobre desperdicio alimentario. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y sobre todo que haya servido un poquito para abriros la mente para apoyar todo el tema este del desperdicio alimentario. No a favor, por supuesto, sino en contra de que todos tenemos que arrimar el hombro y en la medida de nuestras posibilidades puedes intentar reducirlo todo lo que podamos. Por lo demás, si estás viendo el contenido, si estás escuchándolo también en la fecha de publicación, va a ser el último del año, el último de este 2022. Así que me voy a despedir de ti, te deseo un feliz año, una feliz navidad, felices fiestas, todas esas cositas y nos vemos el año que viene con más. Para mí ha sido un auténtico placer estar este año 2022 contigo. Ha sido una maravilla, una fantasía de año. Han pasado cosas increíbles, maravillosas. Todo lo que subimos por aquí por YouTube, el podcast, lo del comer, todo va para arriba. Para el año que viene, madre mía, se vienen cosas mágicas, maravillosas. Y espero de corazón, de verdad, que sigas ahí acompañándome al otro lado de la pantalla del auricular y que la disfrutes conmigo. La verdad que me encantaría y sería un auténtico placer. Así que nada más, nos vemos en el próximo contenido, el próximo vídeo de YouTube sobre tecnología de alimentos, seguridad alimentaria, nutrición o puede que otras cosas. Quién sabe, a lo mejor se me va la pinza y me ponga aquí a hacer tutoriales de maquillaje. ¿Te imaginas? La verdad que sería absolutamente maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!